Este es un reporte para generar un buen debate dentro de la sociedad, para que tengamos la posibilidad de leerlo y desmenuzarlo, de conocer las apreciaciones en lo que son hallazgos, de poder también debatir, controvertir, pero al mismo tiempo construir sobre la base de los hallazgos y por supuesto también tener un debate sensato, claro y republicano con respecto a las recomendaciones que trae este reporte. Hemos dicho además en esta conversación que estas son recomendaciones que no son vinculantes, pero el hecho de no ser vinculantes es justamente para propiciar un debate que trascienda el estar de acuerdo o el desacuerdo con respecto a una recomendación, sino inclusive tomar desde esas mismas recomendaciones la posibilidad de construir colectivamente soluciones de convergencia.